¿Qué tal les va chicos? Aquí está Comandante Opo transmitiendo Desde Xbox Live Se preguntaron para qué historia este video Y creo que está en la descripción muy Obvio Vamos a televisar, o más bien Grabar una partida De Guardia en Gears of War 3 Para los que recuerden Guardia de Gears of War 2 Sabrán que el objetivo simplemente es Eliminar al trader para evitar las apariciones Del equipo enemigo Así que empecemos Otra cosa que hay que añadir Es que Guardia solo está disponible Para los que hayan descargado el contenido De Fuerzas de la Naturaleza Ok, hagámoslo Sé que muchos de mis amigos están viendo este video Así que les demostraré Para los que sepan y de qué hablo La forma en que muchos jugadores se mueven Con tal de ganar Con tal de ganar Bahía Bahía A poco, poco Bahía Bahía Fuigo Es bien Voy Mejor Mejor Dios Una de equipo enemigo está hablando No. Luchen por su reina. ¿Me oyen? Bueno, el objetivo es proteger a nuestra reina y a la vez destruir al líder enemigo. El líder enemigo es el que está marcado con esa estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 En lo que nuestros compañeros se eliminan del equipo restante, déjenme informarles que mi crítica para Resident Evil en Raccoon City se ha atrasado un poco y creo que se atrasará más. Por lo tanto, en estos días quizás no suba de estos videos, pero sí este tipo de videos en los que mostraré gameplays. Posiblemente incluso voy a subir un video en el que voy a sacar con unos amigos un logro de Gears of War 3. Los logros más difíciles, bueno, los últimos de los DLCs. Por ejemplo, uno consiste en derrotar a una Berserker Lambent en Morda obviamente, con el equipo que esté conformado únicamente por personajes que vinieron en el DLC de Fuerzos de la Naturaleza. Y otro es del anterior DLC, otro logro. Entonces posiblemente suba alguno de los videos. O simplemente gameplays de estos. seamos los videos que veinte de cohesión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así terminamos este video con nuestra victoria Estamos presenciando los estantores de la humanidad Y como pueden ver, el otro equipo está quejando Posiblemente se está burlando de algo Como les dije Voy a subir videos de este tipo De hecho, podría subir uno en un rato O más bien, hacer uno en un rato Sobre ese tipo de cosas Al rato que se conecte a mis amigos Y a ver si logramos algún logro o algo por especial Pero sin duda, no los dejaré sin videos Puedo incluso hacer de una vez La crítica para Crítica para El DLC de De Fuerza de Naturaleza Y en sí, del Season Pass en completo Pero quizás un nuevo Por ahora Estoy sufriendo un pequeño percance Bueno, de cualquier forma Les agradezco por haber visto mi video Y esperen unos más adelante ¡Chao!